¡Suscríbete al canal! Un tipo de plato donde pueden poner dulcitos o papitas o cosas así como para alguna fiesta O simplemente para que lo pongan en alguna mesa, como de corazón es un centro de mesa o algo así Y bueno, lo que vamos a estar utilizando va a ser un plato, plato así de plástico este Y agarré un platito así porque también van a ocupar un platito, entonces lo vamos a pegar así Entonces necesitan un plato que sirva como base, necesitan un plato, no tienen que ser iguales Pueden ser completamente diferentes siempre y cuando sea un plato hondo y un plato que sirva como base Como les digo y un plato plano, tiene que ser un plato plano y que sea así grandecito Que no vaya a ser uno pequeño porque no va a tener mucho espacio para trabajar Van a ocupar también pintura negra, yo tengo esta de acrílico negra Obviamente una brocha O pueden usar los dedos pero pues se van a manchar, les advierto Un sellador Este paso no necesitan, necesitan usarlo Pero yo sugeriría usarlo porque vamos a estar pintando todo lo que vamos a tener aquí Entonces para que con el tiempo no se vaya a crear la pintura es mejor si usan un tipo protector Y voy a estar utilizando pintura de esta de aerosol también, plateada Pero pueden usar el color que ustedes quieran, pueden usarlo todo negro, pueden usarla Inclusive si no tienen a pintura de aerosol pueden pintar todo con una pinturita así Pero es más fácil con pintura de aerosol y creo que se va a detener más la pintura en lo que vamos a hacer Entonces vamos a estar utilizando así, piquitas, arañitas Todo este tipo de cosas pueden usar, no sé, gusanos, cucarachos Ya ven que venden muchas cositas de plástico así O inclusive pueden usar, si tienen una calavera grande que hayan tenido en la casa de plástico La pueden nada más cortar y usar los pedazos, usarlo como si fueran por los huesos Yo también voy a usar como mi centro, así como que mi centro, centro del plato Que voy a decorar, voy a poner estos monos Tengo estos tres, estos eran estos, son unas decoraciones de Fallon que tenía Pero como ya no me gustan, lo único que hice fue simplemente quitarle esto Y ahora tengo mis decoraciones así Y ahora le voy a quitar lo que es el plastiquito este o el tirantito este, no se lo voy a cortar Pegamento, yo voy a estar utilizando pegamento de este que es pegamento caliente de silicón Pero eso ya es opcional, simplemente un pegamento que pegue fuerte Y pues, empecemos Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro pegamento para empezar Vamos a agarrar nuestro plato y en la parte de abajo le vamos a estar pegando silicón Ok, y simplemente lo vamos a pegar que quede justo en medio Nomás en medio que pegamos y aplanamos para que quede bien sellado Ok, y así va a quedar Y bueno, ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a agarrar nuestros animalitos Nuestro, lo que hemos escogido para esto y lo vamos a empezar a pegar Yo voy a pegar, como les había dicho, estos monitos que como verán ya les quité el plástico este que traían Ya les quité los tirantitos, todo eso Entonces ya me quedan unas puras cabecitas y ahora las voy a estar pegando aquí Y eso ya lo pueden hacer a como ustedes quieran, no hay como que la manera correcta ni nada Pero este simplemente que peguen y que quede así como que bien Lo único que sí tiene que quedar a que no se vaya a caer y lo más a la orilla que se pueda Para que nos quede espacio lo que es en el plato Y así vamos a irnos pegando Podemos pegarlos así en diferentes lugar, en diferentes puntos O podemos pegarlos todos en un área Y bueno, yo voy a... a mí me gustaron así, entonces yo los voy a poner los tres juntos Pero a mí me... yo lo quiero hacer así porque quiero que estén así como que a un punto Y luego ya así como que los demás así más chiquitos Como las otras cosas más pequeñitas ya las quiero poner así a la orilla Pero no tiene que ser así justo, puede ser como ustedes lo quieran Y ahora simplemente vamos a seguir pegando lo demás a como queramos No hay manera así como que exacta como Simplemente vamos a empezar a pegar todo, todo, todo alrededor Me va quedando ya un poquito y poquito Y seguimos pegando Y ya se me va quedando ya un poquito Y así vamos a pegar todo hasta terminar Y bueno, así fue como yo lo hice Dejé estos... dejé unos que otros... unos que otros negros Estos los voy a dejar así porque después voy a regresar y voy a... Voy a pintar todo eso, por eso no importa el color donde vaya así O sea, pues así se lo pueden dejar así Yo lo voy a pintar y luego voy a ponerle estos encima que son en negro Entonces por eso fue que lo dejé así Pero ahora vamos a hacer paso Todo lo que no quede ni un pedacito de color Toda la parte de abajo, todo, todo, todo Y así va a quedar Ok, y bueno, así va quedando Como podrán ver Ya que esté seco, entonces vamos a tomar Nuestro... nuestros pedacitos Bueno, yo voy a tomar esos pedacitos negros Si ustedes lo quieren dejar así, lo pueden dejar así Ya sería producto terminado Pero yo le voy a estar agregando estos animalitos negros que tengo Estas arañitas Y bueno, las arañitas les voy a quitar lo que es la parte de la colita Y simplemente se las voy a ir colocando en el plato Donde yo lo quiera Y así vamos a colocar estos E igual las arañitas Y bueno, ahí le pegué varios Le pegué una con la cabeza Le pegué así Y así va quedando Y ahora lo que vamos a estar haciendo Es que vamos a agarrar Nuestra pintura negra Esto ya lo pueden dejar así igual Yo quiero así como que Para que se vea como que tiene dimensión Le voy a estar poniendo un poquito de negro Entonces para eso vamos a ocupar obviamente Una... Una brochita O yo voy a estar utilizando unos... ¿Para los oídos? Cuatornete se les dice Y pues la pintura negra Y para eso, para llegar a los lugares Más A los que quiera llegar Por ejemplo Los ojos Vean Y con esto pueden Si acancen a ver Simplemente Pintamos así Como que para que se vean así Como que Se alcance a ver lo que es el mono La cara Y no tiene que ser perfecto Porque acuérdense que es Halloween O es para Halloween Entonces No tiene que ser así como que exactamente Perfectísimo Puede ser Simplemente busquen lugares Donde le quieran agregar un poquito de negro Y ahí donde Donde ustedes quieren Pues ahí le pueden Poner Vean Aquí le puse a este Le puse a este Y en cualquier área Donde le quieran Agregar un poquito de negro Le van a estar agregando Ok Y bueno Como podrán ver Así va a quedar Y ya nada más Esperamos a que seque Ya que Este Seca Lo que es La El pegamento Simplemente Lo vamos a Le vamos a estar poniendo De este Sellador Encima En todo lo que es el plato Para evitar Que se nos vaya A despintar Con el tiempo Y cosas así Entonces sí Eso es lo único Que vamos a estar haciendo Ahí quedó ya Y esperamos a que seque Y bueno Así va a quedar Ya que esté seco Pues ya Este Lo único que tienen que hacer Es agregar sus dulcitos O sus papitas O lo que quieran agregar Y pues Es un arreglito muy bonito A mí la verdad Me gustó muchísimo Muchísimo Pero ustedes pueden Cambiarle los colores Pueden cambiarle los monos No tienen que estar exactamente Así como que Ay no encontré Sus screen No, no, no Pueden ponerle Los que ustedes quieran Este Calaveras Manitas No sé Arañitas Inclusive Muñequitas Cabecitas De muñeca No sé Lo que quieran Este Usen su imaginación Pueden usar los colores Que quieran Yo usé plateado Yo usé negro Pero ustedes pueden usar Los colores que gusten Pueden usar No sé Morado Verde Arcoiris Pueden dejarlo Como estaba al inicio De colores No tienen que pintarlo Si no quieren Pueden ya comprar Este Los platos Que usamos para la base Pueden ya comprarlos Este De un color sólido Y ya no hay necesidad De pintarlos Pero bueno Eso ya Los dejo A su imaginación Y como ustedes quieran Y pues Díganme que les pareció A mi como les digo Me encantó Y pues Lo voy a estar poniendo Yo creo que en la mesa de centro Ahí con dulcitos Y así Para que cada que pase No como un dulce Y bueno Por último Vamos a poner los dulces Para que Vean como Queda Para Halloween Cuando vengan los niños A pedir dulces Sacas tu Tu cacerolita Y ya le das el dulcito Al Al pequeño Al niño Vean Y así va a quedar Este O lo pones en el centro de mesa Y En fiesta de Halloween No sé Se me hizo La verdad Se me hizo una idea Muy muy padre Me encantó Y estoy fascinada De como quedó Pero bueno Cuídense mucho Las quiero Y no olviden Este Dejarme sus comentarios Díganme si les gustó Otra cosa No me están llegando Las notificaciones De YouTube No sé por qué No me están llegando Mi correo Entonces por favor Téganme paciencia Ustedes saben Yo siempre les contesto Pero he estado tardando Porque no me llegan Entonces De hecho Hoy fui video por video Porque dije No me comentan Ya no me quieren Entonces me fui video por video Y ya vi que había comentarios Entonces ya les contesté Y por ese motivo Es que no les he estado contestando No porque no haya querido contestarles Y bueno Tengo un par de saluditos Que me pidieron Y pues se los voy a Estar dejando Por aquí Y el saludito Primer saludito Que me encargaron Fue para Noely Noely Samudio Noely Espero que te esté diciendo Noely Noely Espero estarlo diciendo correcto Noely Samudio Este Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Te mando un abrazote Un beso Y un abrazo De Bruja Bear Y tengo otro saludito Que tengo por aquí Y es un saludito Para Alessandra Ojeda Ale Alessandra Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Te mando Igual un beso Un beso para los dos Cuídense mucho Les mando un beso A todas Absolutamente todas Las quiero Y pues hasta la próxima Y les digo Ténganme paciencia Porque la verdad No me están llegando Las notificaciones No sé por qué Estoy tratando de checar eso Pero bueno No olviden dejar sus comentarios Y pues hasta la próxima Bye Bye